Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelita Cardona de marimelitacardona.com y hoy vamos a hablar un tema muy muy interesante y es la riqueza consiste en disfrutar más que en el poseer. Ese es el tema que vamos a tratar hoy y todo tiene que tener una relación con el tema que estamos tratando y es la creencia yo no tengo. La creencia yo no tengo me lleva a la pobreza, la creencia yo no tengo me lleva a la pereza y hoy estamos hablando de cómo vamos a hacer para cambiar esa perspectiva, para cambiar ese enfoque de lo que es la riqueza. ¿Para qué quiero yo hacer este reto de 45 días? ¿Para qué quiero hacer retos y para qué quiero que mi vida se convierta en unos hábitos para ser millonario, saludable y feliz, para vivir en el cielo, para vivir en el paraíso, para vivir con dinero, para vivir con salud y para vivir con felicidad, para disfrutar de todo este paraíso que tenemos aquí a nuestra disposición, pero que solamente por nuestras creencias no somos capaces de verlo, no lo podemos ver. Hoy vamos a hablar entonces de cómo vamos a cambiar la perspectiva de la riqueza, vamos a cambiar la perspectiva de la riqueza y nos vamos a salir del cuadrado de no tengo, no puedo, no sé, no creo. Vamos a salirnos del cuadrado, pero eso es lo que vamos a trabajar. Hoy me ayudas a compartir el video, por favor, las personas que están en este grupo, voy a compartir el video, voy a estar intercambiando porque aquí tengo también otro grupo y vamos a empezar en esto. Entonces, ayúdenme a compartir, vamos a poner, compartir, compartir, me ayudan a compartir, muchas gracias, les agradezco mucho las personas que me van a ayudar a compartir. y vamos a empezar entonces con el tema. Oh my God, a veces, ay no, pero es que yo estaba haciendo una cosa que no tiene nada que ver. Ok, 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 y vamos a trabajar. Ok, 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 ok Llevamos el reto de los 45 días es para poder establecer cuáles son ocho factores donde estás atrapado. Los ocho factores donde estás atrapado es el no puedo, el no tengo, el no sé y el no creo. Ahora, esos factores de no puedo, no tengo, no creo, no sé, están dados bajo cuatro paradigmas y el paradigma del no tengo es el que estamos trabajando. Esto es para las personas que pronto no han tenido una secuencia, los invito a que se vean los videos anteriores porque hoy lo que vamos a trabajar es la creencia no tengo, quiere decir que cuando vas a empezar un proyecto, entonces no tengo dinero y no tengo forma de cómo empezar el proyecto. Lo que vamos a hacer hoy es cambiar la perspectiva del no tengo y vamos a reprogramar nuestra mente con respecto a esta creencia. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no conoces tu pasado, entonces estás condenado a repetirlo y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar también de cómo nosotros podemos cambiar la perspectiva, cambiar la perspectiva sin hacer cambios físicos. Primero se cambia la perspectiva de lo que nosotros pensamos y la perspectiva es mirar las cosas desde otro punto de vista. Cuando empezamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, entonces la frase o la creencia no tengo cambia, al cambiar la perspectiva, entonces cambia y hoy la vamos a cambiar con lo siguiente. Vamos a hablar de lo que considero riqueza y de la frase que dijo Aristóteles, no la dije yo, la dijo el filósofo griego y dijo lo siguiente. La riqueza consiste, consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Si yo cambio esa creencia, si yo cambio, es que me está dando el aire aquí, a ver, a ver, ahí me da el aire. Eso, ok, vamos a trabajar entonces esto. Ustedes saben que para empezar a trabajar a mí me da como algo, yo quisiera estar organizada para empezar, pero es que a veces se me presenta la cosa. Listo, entonces, alguien ayer me explicó, vamos a empezar a trabajar esto, pero es que alguien ayer me explicó, alguien no, Lupita, perdón Lupita, no eres alguien. Lupita, ayer me explicó cómo trabajar la cámara, que yo la pudiera voltear en vivo para que me quedaran las letras y no me quedaran al revés. Hola, en el iPad se llama espejo, el espejo está donde hay unas cositas, good morning, hola, aquí, es que estoy aprovechando que me enseñaron algo para mostrar, porque quiero escribir, pero para poder escribir necesito saber manejar bien esta herramienta. Entonces, Lupita, te agradezco muchísimo que me enseñaste cómo manejar la herramienta. Y aquí ya me diste eso, luego buscas otro icono con la forma de herramienta, hay un icono con la forma de herramienta. El icono con la forma de herramienta, ay, tan linda mi amiga, bella, hermosa, lo estoy entendiendo todo. Estoy aprendiendo a hacer un video desde mi iPad donde yo escriba y lo que les escriba a ustedes se vea al derecho, porque me estaba pasando que yo lo que les escribía lo veían al revés, tenía que voltear la cámara y me había enredado. Entonces, Lupita, muy amablemente me enseñó cómo hacerlo. Entonces, aquí estoy en este proceso, Lupita, y ustedes también, por ahí derecho les enseño que la pantalla está así, que toco un icono de una, como de una lucecita, luego a la parte izquierda hay un icono que dice horizontal flip o vertical flip. Luego, escojo el que dice voltear horizontal. Entonces, voltear horizontal. El voltear horizontal que está a este lado y lo marco. ¡Ay! 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 ¿Qué hice? A ver, yo veo, a ver, yo veo. ¿Estaba a este lado? ¡Ay! ¡Qué tan chévere! ¡Lupita, me funcionó! ¡Bravo! Quedé al otro lado de la pantalla. ¡Ay, Lupita, gracias! ¡Y listo! ¡I love you! ¡Ay, Lupita, qué hermosura! ¡Gracias! ¡Y listo! Se hace solo una vez, ya que si lo vuelves a hacer, se vuelve a voltear. Pero, haz la prueba, saludos, lista. Y le dije, haré la prueba en vivo, a ver si se activan las opciones. ¡Exacto! ¡Gracias, Lupita! De verdad que ustedes no saben. Esta es Lupita, me mandó mi mensaje. ¡Lupita! ¡I love you! ¡Gracias! ¡Ya me funcionó! ¡Gracias! ¡Me funcionó! ¡Ah, es que yo tengo, yo tengo, yo tengo! Definitivamente. La riqueza consiste mucho más en disfrutarla que en la posesión. Yo estoy aprendiendo a mirar la vida con otra perspectiva. Hoy quiero hablar precisamente de lo que es la perspectiva. Entonces, vamos a partir de... Y precisamente quería, porque me hace mucha falta escribir, ¿cómo ven los números? Los ven al derecho ya. ¡Bravo! ¡Eso! Estoy disfrutando. Eso es riqueza. Disfrutar cada logro. Disfrutar. Ustedes saben que para hacer los videos me quedaban al revés y ustedes veían las letras al revés. Ustedes están viendo las letras al derecho. ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy! ¡Te voy a parar! ¿Qué hubo, Tony? Usted está ahí. Entonces, según esto... ¡Oh, my God! Según esto, entonces, simplemente me puedo... ¡Oh, my God! ¡Miren! ¡Ay, qué chévere! ¡Ey, qué rico tengo! La riqueza consiste en disfrutar más que en la posesión, porque estoy disfrutando... ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡Se me perdieron los lapiceros! ¡Qué los hice! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Ay, qué chévere! ¡Lupita, me funcionó! ¡Qué espectáculo! Mira... Entonces... No tuve que voltear la cámara... ¡Wow! Estas son unas... Bueno, ¿y ahorita cómo cierro esto? Que me queda así volteado. Quedo con la... Volteado. Ok. Ahí. Sí, aquí, así. ¿Cómo lo ven ahí? Ya ven las letras al derecho. Lo que voy a escribir... Me paro acá. ¡Oh, my God! Lo que pasa es que... Vuelve y juega. Ahora estoy aprendiendo esta herramienta de voltear el espejo desde el iPad. Ok. Entonces, yo tendría que escribir aquí. ¿Cierto? ¡Oh, my God! Ayúdenme, por favor. ¡Oh, my God! Este... Quedó torcida la cámara. Pero bueno. No importa. Voy a escribir. Voy a... Lo que pasa es que... Miren lo que da de dificultad cambiar la perspectiva. Fíjense cómo da de dificultad cambiar la perspectiva. Definitivamente esto es todo un proceso. Yo quería que cuando yo escribiera en el tablero, ustedes pudieran ver las letras al derecho. Y había que cambiar el espejo. Porque si lo pongo vertical fijo, miren dónde quedo. ¡Oh, my God! Cambió la perspectiva. Si lo pongo así, cambia la perspectiva. Ahora, ¿yo qué hago? Yo... Definitivamente estoy viviendo... 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 Esta frase la estoy viviendo. La riqueza está más en el disfrute que en la posesión. Definitivamente. Bueno, aquí voy aprendiendo a disfrutar de la... Ok. ¿Cómo lo ven así? Es que quedo así. Queda... Queda chévere. Bueno. La riqueza... El punto de vista. Nosotros acá. Yo soy. Yo soy. Digámoslo. Esto. Yo soy un punto. Entonces, yo soy y yo empiezo a observar que aquí, aquí arriba, hay unos patrones. Ay, pero voy a usar otro lapicero. Ay, no, estoy muy contenta. Bravo. Tengo lapiceros. Estoy disfrutando de la riqueza. La riqueza... El caso es tener... Buen día. Hola, ¿cómo estás? Mira, la riqueza es... Tengo los lapiceros, tengo la facilidad. Pero cuando yo empecé a hacer estos videos, yo no tenía nada... Necesito mostrarte. Necesito mostrarte esto. Mira, yo no tenía nada... Absolutamente nada de esto. ¿Sí? Esto para mí, yo no lo tenía. Pero no fue una excusa para no empezar a hacer los videos. Cada vez estoy pensando. Yo, ¿cómo puedo mejorar? Entonces, es cambiar la perspectiva. Yo tengo un patrón y ese patrón, ese patrón, yo tengo un patrón y lo voy a marcar acá. Aquí estoy yo y yo tengo un patrón que dice, no tengo. Inmediatamente que mi mente dice, no tengo, inmediatamente voy a tratar de explicárselo como mi mente lo entiende para que ustedes puedan, digámoslo, puedan cambiar la perspectiva, ¿sí? De lo que es la riqueza. Entonces, yo no tengo, inmediatamente yo te digo, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un sueño, vamos a lograr esa meta, vamos a lograr algo. Ponte una meta, inmediatamente tu cerebro reptiliano. Que él es así, lo más lindo, divino, precioso. Este es un reptil. Y aquí, en este cerebro reptiliano es donde están los, entonces, esto lo voy a hacer con otro, con otro lapicero. Bravo, tengo, disfruto. Qué chévere. Entonces, aquí hay unos programas, unos patrones, unas creencias. Entonces, hay unos programas, hay unos patrones, hay unas creencias y este reptil actúa automáticamente. Entonces, si yo te digo, Noel, vamos a hacer un proyecto, Noel, vamos a montar un negocio, Noel, vamos a hacernos. Entonces, yo lo que quiero con esto, yo lo que quiero lograr con este reto de 45 días, hoy es el día número 20, ¿sí? Entonces, yo quiero lograr cada día hacer una actividad que me lleve a el reto ser millonaria. El reto es feliz, saludable. Y feliz. Listo. Entonces, Noel, yo te reto a ser millonario, saludable y feliz. Pero en tu cabecita bella y hermosa, preciosa, siempre hay una creencia que está dada en tu cerebro reptiliano, que queda en esta área del cerebro. Como tengo el, mira lo que es uno acostumbrarse a hablar de determinada manera. Mira, en este momento tengo el spa, yo no estaba acostumbrada a hablar en esta posición y me enredo. Pero voy, estoy aprendiendo, ¿sí? Estoy aprendiendo cómo moverme. Pero solamente aprendo haciendo. ¿Cómo se hace el maestro? En la práctica. ¿Cómo se hace un maestro? Solamente en la práctica. No hay otra manera de hacer el maestro. Por favor, me pueden decir si me están escuchando bien, si me ven bien, si están entendiendo esto y hasta aquí que han aprendido. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. ¿Yo qué estoy aprendiendo de esa frase? ¿Yo qué estoy aprendiendo de eso que estamos hablando? Yo estoy aprendiendo que yo puedo tener todos estos lapiceros, ¿sí? Pero yo no sé para qué los quiero. Yo no tengo idea para qué los voy a usar. Yo no tengo idea. Yo puedo tener esta iPad. Yo puedo tener este celular. Es el nuevo. ¡Yes! ¡Yes! No sé manejar eso. Ok. Yo puedo tener este celular. Yo puedo tener, yo tengo esos tres cerebros. Y esos tres cerebros, el reptiliano es el que me presta la acción. Yo puedo tener estas computadoras. Yo puedo tener este ventilador. Pero si yo no sé para qué es el ventilador, no sé, no me interesa, no lo sé, no sé, me aburre. Entonces, el detalle aquí, el problema, la riqueza y lo que yo quiero que mires es que vamos a cambiar la perspectiva. Si yo te digo, vamos a montar un negocio, vamos a ser millonarios, inmediatamente tu cerebro reptiliano, no te estoy diciendo reptiliano, tu cerebro reptiliano, así se llama según la neurociencia. Tu cerebro reptiliano, tu cerebro reptiliano, no te estoy diciendo reptiliano, no tengo dinero. Y si tú no tienes dinero, no vas a tomar acción, porque este reptil lo que hace es que acciona. Cuando tú dices, yo no tengo, inmediatamente te quedas paralizado, no tomas acción y eso te lleva a una cosa que se llama, esa la voy a poner con otro color, con este color que yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo y lo voy a poner con el color así y lo voy a poner con el color pereza. Y si tú tienes pereza, si tú tienes desánimo, si tú estás sin energía, si estás sin pereza, no, que pereza, eso te lleva a la pobreza. Ya entiendes por qué es tan importante el yo soy, los patrones, y entonces este patrón de no tengo me lleva aquí abajo y lo voy a hacer con otro color. Ay no, estoy contenta, estoy disfrutando esto, pero lo voy a hacer de color negro, negro como la oscuridad. Te lleva a la oscuridad, porque tener pobreza, tener pereza, te lleva a la depresión, te lleva a la frustración, te lleva a la derrota, derrota. Y entonces cuando yo ya estoy en la oscuridad y hay unas raíces así todas grandototas, que mejor dicho, de ahí no lo saca usted nadie, ni se levanta, ni se para, ni hace absolutamente nada. Hasta aquí, cuéntame qué has aprendido. Por favor, tenga un cuaderno en sus manos y empiece a escribir lo que usted está aprendiendo. ¿Qué entendiste? ¿Cómo ves la creencia? ¿Cómo ves y si le ves importancia a la creencia? Te pregunto, Edilberto, o las personas que estén ahí, no tengo en este momento conocimiento de quiénes están. No sé por qué, pero no veo. Oh my God. Aquí. No, no veo. No sé quiénes están ahí. Si estás escuchando el video, si estás ahí porque no sé cuáles personas están, por favor me puedes escribir y me puedes decir si tiene o no tiene importancia las creencias, si tiene o no tiene importancia los retos. Yo llevo 20 días, todos los días, a las 11 y 11, a las 11 y 11, porque quiero aprender, entender cómo funciona mi cerebro. Y en la medida en que yo lo entiendo, voy necesitando cosas. Este tablero yo no sabía, hace 20 días, yo no sabía que se podía, que había una herramienta donde se podía escribir y que ustedes vieran al derecho. Porque todos los videos anteriores los hacía al revés. Yo no sabía que yo podía armar un tablero con diferentes colores para que mi mente aprendiera más. Yo no sabía eso. Yo no sabía que podía voltear la herramienta. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que Lupita, Lupita es mexicana, la conocí por las redes sociales y me vio que yo siempre me enredaba y me dijo, María Inelda, mira, las instrucciones son estas. Y me explicó cómo, mira la Lupita acá, cómo hacer las cosas. ¿Las redes funcionan? Claro que sí. Ahora, el universo, ¿para qué está dado? El universo está dado para que tú empieces el reto. Tú pones una meta, reto de 45 días. Mi vida la voy a establecer, cada 45 días me voy a proponer hacer algo. Yo te estoy invitando a que yo estoy aprendiendo todos los días cómo ser millonaria, saludable y feliz. ¿A qué te estoy invitando? A que seas parte de ese reto y que como yo aprendo, inmediatamente yo te doy esa información. Porque cuando hay otra frase que dice, la mayor riqueza es cuando la puedes dar, cuando la puedes enseñar. Porque de nada sirve que yo tenga todos estos computadores, todos estos lapiceros, todas esas pantallas, si no comparto mi riqueza. De nada sirve que yo tenga riqueza si yo no la puedo compartir. De nada sirve la riqueza si no la puedes dar, si no tienes con quién compartirla. Ese es un cambio de paradigma. Noel me dice, hay que creer que uno se quiere para poder triunfar. Cierto, exactamente Noel. Primero, hace 20 días, hoy es el día número 20. ¿Y cuántos retos llevo? Muchísimos. Y es la primera vez en mi vida que tengo, tengo los lapiceros que puedo escribir y que ustedes lo ven al derecho. ¿Cuántas veces me he parado yo aquí y ustedes han visto todo al revés? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esto hoy? Quiero enseñarles que yo soy un ser que tiene patrones. Que tiene patrones que cada vez que le van a proponer ser millonario, saludable y feliz, inmediatamente se pone una venda en los ojos y dice, no tengo, no tengo, no tengo. Y todo lo relacionan con dinero. Inmediatamente lo relacionan con dinero, eso los lleva a la pereza. Inmediatamente la pereza los lleva a la pobreza. Y entonces se meten en un patrón que se llama oscuridad. Se vuelven oscuros. ¿Por qué? Porque les da depresión. Porque les da frustración. Porque se derrotan. Porque se... Miren, me salí de la cámara. ¡Ey, encuéntenme! Ve, este, esto, este, la vida se hace maestro con la experiencia. La experiencia, el practicar todos los días, el tomar la acción, el hacer las cosas sin saberlas. Cada día, cada día, cada día, disfrutándolo, hace que puedas realmente, realmente puedas lograr ese propósito. La experiencia hace al maestro. Yo estoy aprendiendo todos los días cómo ser millonaria, saludable y feliz. Tengo 50 años y en este momento todavía no lo sé. Pero todos los días, hace 20 días, yo no sabía utilizar todas las herramientas que estoy utilizando hoy. Pero como yo me propuse que todos los días a las 11 y 11 lo iba a hacer, así tuviera público o no tuviera público. Y mi primer reto es con María Imelda. Yo soy... Y aquí le vas a colocar tu nombre. En mi caso le voy a colocar... Yo soy... María Imelda. ¿Sí? Y tú le vas a colocar... Yo soy Sandra Janet Rivera. Yo soy Daniel. Yo soy Adriana. Yo soy Heidi. Yo soy... Tu nombre, por favor. ¿Sí? Y yo soy... Y arriba de mí tengo unos patrones que no tengo. Que cada vez que me presentan una oportunidad, digo no tengo. Y eso me genera abajo una oscuridad. Y esa oscuridad se convierte en depresión, frustración y se convierte en derrota. Y quedé atrapada. Ahora, ¿cómo me salgo de ahí? Necesito ayuda, por favor. Necesito ayuda. Y tengo que empezar a decir, ¿sabes qué, Sandra? Sandra Janet, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Yo necesito saber cómo me salgo de aquí. Pero yo lo viví. Ahora, ¿cómo me salgo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces me puse a estudiar neurociencia. Y entendí que tengo un cerebro que tiene unos programas, que tiene unos patrones, que tiene unas creencias. Y que tiene, y que actúa automáticamente de acuerdo a lo que yo pienso. Y esto es lo que me amarra. Entonces, me salí otra vez de la cámara. Entonces yo me tengo que correr en más para acá. Todavía no sé cómo se hace bien este video. Todavía no sé en qué lado de la cámara me enfoco. Todavía no lo sé. Pero solamente sé que si persisto, insisto en mi propósito, sé que lo puedo lograr. Entonces, hoy aprendí, yo aprendí, yo, Marimeira Cardona López, aprendí que cuando tengo un propósito, cuando tengo una meta y me enfoco, aparecen las personas. Como apareció, voy a volver a dar el nombre de ella porque Lupita me ayudó. Se llama Lupita Martínez. Y ella me ayudó por WhatsApp. Me mandó las fotos. Me indicó cómo se hacían los programas y cómo tenía que hacerlo. Ustedes saben que cuando usted tiene una meta clara, cuando usted tiene un propósito, y no importa que no tenga, pero lo hace todos los días, todos los días, todos los días. Disfruta lo que hace. Esa es la verdadera riqueza. A partir de ahí, aparecen personas, situaciones, cosas. ¿Qué ha aparecido en estos 20 días? Primero, aparecieron estas herramientas. Tuve dinero para comprar esto. Antes, ni había tenido la necesidad. Tuve dinero para poner esta pantalla acá. Tuve dinero para poner esta oficina de esta manera. Entonces, yo tengo y tengo que empezar a mirar que la riqueza realmente es el disfrute de la posesión. Si yo no disfruto esta tableta, esta tableta tiene un propósito y este propósito de esta tableta es enseñarte a que veas otra perspectiva de lo que es la riqueza. Vale más el disfrute que la posesión. Porque la tableta me puede servir y si estoy depresiva, si estoy en depresión, en frustración, en derrota y en oscuridad. O sea, olvídate que yo no voy a hacer ningún video porque para qué puta lo voy a hacer. Y se me salió una palabra. Esa es parte de mi vocabulario, perdón. Digo palabras de vez en cuando. O sea, ¿para qué quiero hacerlo? Si estoy en depresión, ¿para qué quiero utilizar esta pantalla si estoy en depresión? ¿Para qué puta lo quiero hacer? Estoy en la oscuridad, estoy en la depresión, estoy en la miseria, estoy en la angustia. ¿Cómo me salgo de ahí? ¿Cómo ser millonaria, saludable y feliz? Pero también tengo que vivir en la mierda. También tengo que empantanarme. Y también tengo que hacer el ridículo como lo hago. Y también tengo que equivocarme como me equivoco. Y también me salgo de la pantalla y no sé por qué lado me es. Y también volteo esto y aparezco al revés. Y también volteo esto y sigo al revés. Y sí, me equivoqué. O sea, hoy hablé así. Hoy estoy al revés. ¿Y cuál es el problema? Lo estoy haciendo. Estoy experimentando. Estoy aprendiendo. Y además, disfruto lo que hago. Estoy al revés. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Aparecerá otra lupita y me dirá, María Imelda, hunda el botón de arriba. Ok. Y hija, ¡ay no! No me sale. Ya. Bueno, eso era lo que tenía para hoy. Disfruto mucho lo que tengo. No quiero borrar esto porque lo que me he dado cuenta es que voy a ir armando por partes. Hoy, esto está, me gusta, me gusta como lo viví hoy, mañana continuamos. Voy a continuar con este mismo tema. Voy a continuar con este mismo tema, no tengo dinero, me genera pobreza, la pobreza me genera pereza, la pereza me genera oscuridad, depresión, frustración, derrota. Y mañana hablaremos de este mismo tema, pero de cómo ir cambiando la perspectiva. Llegó mi Lupita Martínez. Lupita, me salí de la cámara. Lupita, lo logré. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la pobreza, metas eso en la cabeza, reprogramese. Hoy nos estamos reprogramando, hoy nos estamos reinventando, hoy nos estamos retomando, hoy nos estamos reconociendo. ¡Bravo! ¡Yés! Pero si bailo mucho, tengo que bailar es para este lado, porque entonces, ¿saben qué? Yo ya veo que tengo... Mira, todavía no me sé ubicar en la cámara, pero ¿cómo se hace un maestro? Con la práctica se hace la maestría, con la práctica de todos los días, y vamos en el día 20. Mira. ¡Oh, my God! Me quedo sin palabras. Lupita, muchas gracias. Cada día me amo más, cada día me quiero más, porque cada día aprendo a reírme más de mí, cada día aprendo a hacer más el ridículo, y eso me hace mejor persona. Porque me atrevo a equivocarme, me atrevo a decir al frente de ustedes, no sé, pero por eso apareció Lupita. Así que, permitámonos ser humildes y permitámonos que las personas también nos puedan ayudar para salir de la pereza y de la pobreza. Lupita, ¡Lupita, bravo! ¡I love you! ¡I love you too! De verdad, te amo profundamente. Estas redes son lindas, estas redes son hermosas, estas redes... Nosotros no conocemos las personas físicamente, pero yo sé que Lupita, el día que nos veamos, nos vamos a pegar un abrazo y nos vamos a decir como te amo, porque me ayudaste, porque yo fui humilde y pedí ayuda, porque yo necesitaba que mi pantalla, ustedes la pudieran ver. Yo necesitaba que estos colores aparecieran, pero ya los sé disfrutar, porque yo los tenía, pero no sabía para qué. ¿Para qué quiero la riqueza? Para compartirla. ¿Para qué quiero la salud? Para compartirla. ¿Para qué quiero la felicidad? Para compartirla. Porque sola no me gusta. Entonces, todo lo que aprendo lo quiero compartir, te lo quiero dar, te lo quiero enseñar, para que tú también puedas ser millonario, saludable y feliz. Y nos a viajar por todo el mundo. Bueno, lo dejo, ahora sí. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Ayúdenme a compartir el video. Estoy feliz. Voy a ver qué otras caritas. Yo ya terminé, pero estoy feliz, feliz, feliz. Esto no se funciona así. ¡Ay, miren! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Oh, mira! ¡Esto es nuevo! Yo no lo conocía. ¡Qué chévere! Pero es la repetición. ¡Oh, Dios mío, Lupita! ¿Me has enseñado? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay, un ratón! ¡Qué chévere! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es eso! Lupita, gracias, gracias, gracias. De verdad que Dios es tan lindo conmigo. Dios... ¡Uy, no! Yo soy una privilegiada de esas vacancitas. Yo disfruto realmente de la riqueza. La riqueza está aquí dentro de ti. No, esto está súper bacano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, yo no sabía que había tanta cosa! ¡Ay, Lupita! ¡Es parece que hubiera descubierto un mundo nuevo y maravilloso! Por eso hay que cambiar de perspectiva. Por eso hay que empezar a disfrutar de la riqueza. Perdón, de la posesión. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un espectáculo! ¡Oh, Dios mío! Yo parezco una niña chiquita. Estoy disfrutando. ¡Ay, miren qué cosa más linda! Disfruten. Disfruten de lo que tienen. Hagan el ridículo. ¡Please! Hagan el ridículo. No sea tan serio. ¡Oh, Dios mío! Esto es una belleza. ¡Oh, Dios mío! Puedo ver todo con los ojos del amor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! En fin. Bueno, los dejo. Tengo mucho que aprender. Definitivamente es mucho lo que tengo que aprender. Pero los dejo con esto de que realmente la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. De nada me sirve mi laptop. De nada me sirve... Mis lapiceros. De nada me sirve el tablero si no lo disfruto y si no entrego esta información. Si yo no te enseño eso que yo aprendí, entonces estoy mal, estoy grave. Bueno, los dejo. Chao, que estén bien. Y ahora, ¿cómo me salgo de aquí, Lupita? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No sé, Saline. Vamos a quedar encerrada aquí. Y aquí uno como es, Saline. ¡Oh, my God! No sé cómo Saline. Sí. ¡Qué encartada! como me salgo quedé atrapada ay no, que risa quedé atrapada, oh my god tengo mucho que hacer esto ya está de estilo esto está de estilo no sabía que había tanta cosa no se salí media aquí y eso como se salió uno oh my god oh my god oh my god ay no me quedé con la cara me quedé con la cara ahí puesta, no hay un botón para finalizar la transmisión no, lo que pasa es que como tenía las caritas todas ahí ay que risa bueno listo ya encontré el botón chao hao